Buenas tardes, el Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos y el Sistema Nacional de Educación a Distancia les dan la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. Agradecemos la presencia de los directivos, maestros, estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, hacia como que nos acompañan desde las sedes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma del Estado de México, Nodo Periférico de Valle de Bravo, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. A continuación, les daré una breve reseña curricular del ponente el licenciado Pedro Delgado Beltrán. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Tijuana, cuenta con especialidad en Finanzas, Mercadotecnia Turística, Desarrollo Directivo, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y en Libre Comercio y Aduanas por distintas Universidades de Prestigio Nacional e Internacional. Maestría en Negocios por la National University Campus San Diego en los Estados Unidos, cuenta con un posgrado en Economía y Finanzas en University of Bristol en Reino Unido. Actualmente es consultor independiente. A continuación, les cedo la palabra al licenciado Pedro Delgado Beltrán, quien abordará el tema Los Pueblos Mágicos de México. Muy buenas tardes, Anita, muy buenas tardes a todos ustedes. En esta ocasión quiero por mucho agradecer la iniciativa y la invitación que me hace el Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos, así como el Sistema Nacional de Educación a Distancia, por esta invitación para platicar de turismo y en particular de un tema que ha resultado por demás interesante, puesto que llega a permear a prácticamente todas las entidades del país y a muchos de los rincones de nuestro México. Y este es Los Pueblos Mágicos de México. Me estaré apoyando con algunas láminas de presentación, en donde en principio estaremos refiriendo un contenido de lo que es esta charla para ir guiando y orientando, pues lo que es el programa, cuál es su marco referencial, cómo se ha manejado esa estrategia para ir permeando hacia comunidades de cada una de las entidades federativas del país, cómo se ha instrumentado este programa de Pueblos Mágicos, cómo se opera, llegar a algunos temas de cómo incluso poder pertenecer a estos tipos de programas, los recursos que se canalizan para ir construyendo los Pueblos Mágicos, y al final haremos algunas reflexiones con algunos ejemplos en algunas localidades, algunos Pueblos Mágicos de México, para constatar que en la evolución de este programa se ha tenido en principio síntomas de éxito. Iniciaré compartiendo con ustedes que este es un programa que nace bien planificado como una política pública del gobierno federal para poder diversificar lo que es la oferta de productos y servicios que ofrece este maravilloso país. México ha sido reconocido nacional e internacionalmente por sus playas, por su sol, y principalmente así es como se ha posicionado la marca País México. Sin embargo, todos nosotros sabemos que México es mucho más que eso, y es que es por eso que en esa política pública de economía competitiva y generadora de empleos se reconoce precisamente a la actividad turística como una palanca de desarrollo económico. Y es así como se fijan objetivos y metas generales para hacer de México precisamente un país competitivo a través de la diversificación de sus productos con el interés de poder atraer nuevos mercados. Ya como objetivo sectorial dentro de la política pública de turismo propiamente, pues por mucho se pretende aprovechar de manera sustentable, eso sí, la vocación y la potencialidad de los recursos culturales que se tienen en México, que son bastos de recursos naturales y esas capacidades para transformarse en oferta turística productiva. Ahora sí que creando esos espacios, esos servicios que vienen a satisfacer necesidades de un paseante y de un turista y que al mismo tiempo lleva beneficios hacia las comunidades, hacia los locales, con un tema de empleo, de sustento, de derrama económica, por mencionar algunos de los beneficios. Hay una estrategia planteada para ir aterrizando esto que inicié compartiendo con ustedes como una política pública. Y bueno, la estrategia fue precisamente ir apoyando el desarrollo turístico municipal, estatal y regional. ¿Cómo? Pues poniendo en valor y consolidando localidades turísticas mediante proyectos estratégicos que estén fortaleciendo su capacidad competitiva. De esta manera, les puedo compartir que se consolida y se renueva la oferta de esos destinos turísticos. Con esa puesta en valor, pues hay atractividad para los que deciden viaje, que son los turistas, y de esa manera se puede diversificar los mercados. Y sí compartirles que al tener una atractividad sobre estas localidades, pues puede haber intereses combinados, tanto de la parte pública como privada, para ir canalizando inversiones. En el tema de inversiones públicas, pues puedo referir que es uno de los brazos ejecutores para instrumentar este programa. Dentro de la Secretaría de Turismo Federal, entiendo los convenios de coordinación y resignación de recursos, que como proyectos públicos pueden detonar inversión privada al generar nuevas oportunidades para este tipo de iniciativas. En este mismo apartado, pues les puedo compartir que destinos y o localidades emergentes y o consolidadas, pues ahora sí que son sujetos de apoyo a este programa. No porque una localidad no sea turística hoy en día va a quedar condenada a que nunca lo sea. Y es como se ha visto a través del tiempo una transformación de localidades que se venían desarrollando y basando su actividad económica en la actividad primaria, como pudiera ser la minería o la agricultura. Y en el tiempo estas actividades en esos lugares particulares han visto decadencias y es por eso que se da una potencialidad hacia una actividad del sector terciario, de servicios como es el turismo, y se aprovechan, pues ahora sí que espacios como las minas, como los campos agrícolas, para ahora sí que poder sacar provecho de los vestigios, de la historia, de la cultura, de la gastronomía, que esas localidades pudieran presentar. Y me refiero como pueblos mineros entrando en materia a un real de 14 en San Luis Potosí, un real del monte en Hidalgo, el oro en el Estado de México, Tlalpujagua, en Michoacán, por mencionar algunos. Y es así como con esa potencialidad nace ese programa Pueblos Mágicos hace cerca de 11 años y es así como se empieza a instrumentar y a transformar en producto turístico cada una de estas ofertas o de estas localidades típicas que participan en el programa. Esta iniciativa o esta política pública federal ha tenido réplicas en algunas entidades federativas, puesto que con este interés de ir diversificando la oferta de productos y servicios, sobre todo en materia turística, pues han tenido iniciativas estados como Sinaloa, como el Estado de México, como el Estado de Morelos, por mencionar algunas, en donde en ese abanico de oferta y de oportunidades para los turistas sacan programas propios que no interfieren en nada para lo que es el programa Pueblos Mágicos, pero sí no quiero dejar de mencionar y destacar el programa de pueblos señoriales de Sinaloa, el de Pueblos con Encanto, del Bicentenario, del Estado de México o el del Estado de Morelos, por mencionar algunos. Al estar rescatando y potenciando cada una de sus características singulares de estas localidades, en donde se involucra la comunidad y el valor humano, esto es su gente. Este programa ha servido de modelo y de ejemplo para poderlo llevar a otras latitudes, a otros gobiernos federales, a otros países y con orgullo hoy en día puedo compartir que tanto en Guatemala, en El Salvador o en Colombia hay programas similares que hacen un símil precisamente del modelo mexicano. Hace un momento compartía con ustedes que se utiliza desde la política pública federal un instrumento operativo para ir sacando el valor y potenciando precisamente las características de identificación singular de cada una de estas localidades. Los pueblos mágicos se van haciendo y se van construyendo en el tiempo. Un elemento importantísimo que tiene que ver con recurso económico público ha sido un instrumento que maneja el gobierno federal identificado como los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos que suscribe tanto el gobierno federal con las entidades federativas y los mismos ayuntamientos locales de las localidades candidatas o participantes en el programa. De esta manera, atendiendo los criterios que marcan estos convenios de coordinación, es como se coinciden en las acciones a realizar en cada una de estas localidades para poder embellecer sobre todo el tema de imagen pública, de imagen urbana, atendiendo e invirtiendo recursos, temas de arroyos vehiculares, de banquetas, de espacios públicos, de mobiliario urbano, de señalización, puesta en valor de algunos museos, algunas fiestas, por mencionarles algunos ejemplos. Y es así que con este instrumento operativo para ir construyendo los pueblos mágicos, es como se van facilitando y se logra detonar y generar oportunidades nuevas para emprendedores, jóvenes universitarios hoy en día, o algunos otros inversionistas que intentan diversificar lo que es su espíritu emprendedor. Ahora sí que trayendo los beneficios de una mejor oferta para los turistas y obviamente empleos, sobre todo para la gente local. Los proyectos que se apoyan a través de este instrumento, los comentaba hace un momento con ustedes, tienen que ver con temas de infraestructura y servicios, la mejora de la imagen urbana, el equipamiento turístico mismo, la mejora, la rehabilitación o la creación de sitios de interés turístico, como pueden ser áreas culturales o museos, por mencionar algunos. Hay también apoyos en sistemas y materiales de información turística y de referencia, de orientación, excelencia y calidad en el servicio, claro. Tiene que ver muchos temas de capacitación para la persona de contacto con el turista. Y también, claro, no se deja de lado el poder financiar apoyo a estrategias y elementos de toma de decisiones, como pueden ser estudios, investigaciones, para ir midiendo la evolución y ahora sí que la asertividad en cuanto a la aplicación de los recursos. Las líneas de producto que se atienden son varias, son vastas, puesto que cada pueblo mágico tiene valores singulares, característicos y distintos. Y es por eso que se atienden localidades de pueblos mágicos que tienen que ver con sol y playa, como un bacalar en Quintana Roo, localidades que tienen que ver principalmente con temas de turismo cultural, como puede ser Páscuaro en Michoacán, el tema de turismo de naturaleza, como puede ser Huasca de Ocampo, turismo para todos, turismo de negocios, turismo rural y otros tipos y formas de turismo. Esto es, hay un abanico muy abierto, da la diversidad que presenta este mosaico de atractivos de los pueblos mágicos de México. La operación propia del programa, ya en sí, el programa Pueblos Mágicos, pues por mucho pretende estructurar esta oferta turística complementaria y diversificada, y complementaria me refiero a lo que puede ser ese ícono que nos marca como es sol y playa, y diversificada sobre todo porque presenta este mosaico, como les comentaba, hacia el interior del país, y se basa fundamentalmente en atributos histórico-culturales de las localidades, y cada una de ellas presenta una característica especial. De igual manera, con esa característica especial es que se pretende apoyar esa singularidad, esas localidades, para generar productos turísticos basados en diferentes expresiones de la cultura local, y tiene que ver con artesanías, con festividades, con la gastronomía, las tradiciones, entre otras, muchas otras cosas más que se pueden ofertar. Entonces, aprovechando esta singularidad, pues es como se puede también, de manera complementaria, manejar temas de aventura, de deporte extremo, de ecoturismo, pesca deportiva, ahora sí que rescatando cada una de las locaciones de que estemos hablando o compartiendo en cuanto a esa oferta turística se refiere. Al poner en valor a lo que sea referencia, pues anticipamos que hay un gasto, un beneficio de la comunidad receptora, hay un gasto del turista, y por lo tanto se logra una derrama económica de beneficio para los locales. Con la venta de sus artesanías, de la misma gastronomía, de las amenidades y comercio en general. Así también, pues al haber una dinámica económica, nos anticipamos que se pueden ir modernizando los negocios, capacitando y ofreciendo servicios con mejor calidad. Si queremos o si se busca con este programa, que el turismo local se constituya como una herramienta de desarrollo sustentable para esas localidades que se incorporan en el programa y que esas comunidades receptoras, pues aprovechen y se beneficien del turismo como una actividad redituable, que sea una opción de negocio, de trabajo y de forma de vida. En resumen, pues hay objetivos, metas que se pretenden cumplir con este programa, que es acrecentar esos flujos turísticos, pues acrecentar las cuotas de mercado, propiciar un aumento en la estancia promedio. Anticipamos que si un turista pernocta en cada una de estas localidades, seguramente estará derramando más recursos a través de servicios de hospedaje, servicios de alimentos y obviamente las actividades propias del lugar. Con eso también se busca contrarrestar alguna estacionalidad. Hay localidades en donde se matiza y se identifica por algún evento particular en alguna época del año, pero al abrir esta oferta complementaria, no solo de un pueblo mágico, sino de la red de pueblos mágicos, el turista hoy en día tiene una oferta amplia para decidir su lugar de viaje. De igual manera, pues es contrarrestar la dependencia de un solo mercado y con esto, insisto, fortalecer la actividad empresarial, invitar a que la iniciativa emprendedora de los locales, pues pueda ahora sí que verse reflejada y aplicada en cada uno de estos lugares y de esa manera se pueda tener un mejor nivel de rentabilidad de las empresas turísticas y empresas afines. De igual manera, pues se crean oportunidades de empleo, la creación y fortalecimiento de pequeñas empresas, se valora la cultura local, se puede atraer inversión local, nacional o incluso extranjera, como se ha visto en algunas localidades, algunos pueblos mágicos, en donde los hoteles boutique hoy en día es una de las ofertas de calidad en servicio, pues al haber flujos de visitantes se pueden crear nuevas actividades turístico-recreativas y bueno, pues de esa manera es como se puede ir profesionalizando el servicio con todos los actores. Y el referirme a todos los actores es que se hacen invitaciones también de un compromiso de las autoridades locales y estatales para ahora sí que poner en práctica lo que les corresponde a cada uno de ellos. En el caso de la autoridad local, pues estar mejorando las infraestructuras, desde el panorama de planeación, estar manejando temas de usos de suelo, incrementar ingresos fiscales, por mencionarles algunos, pero teniendo esa capacidad misma, tanto la empresa local como la comunidad en sí para poder ir fortaleciendo a este tema de gobierno, de autoridad y al mismo tiempo de servicio hacia el turista. Este programa opera, pues ahora sí que con algunas líneas de acción estratégica. Una de ellas sí tiene que ver mucho con lo que es la parte de la infraestructura turística. Sin embargo, fachadas muy bonitas, con muy buena pintura, no hablan necesariamente de una atractividad de un destino turístico. El equipamiento turístico es un elemento complementario muy interesante, muy importante para crear confort en el turista. Y algunas otras líneas de acción tendrán que ver ya con temas de capacitación, con la mejora de esos sitios de interés turístico, con la creación y el desarrollo e innovación de productos turísticos mismos, con la excelencia y calidad y profesionalización de esa cultura turística entre las comunidades. Refería hace un momento ejemplos de que eran localidades, algunas de ellas, que tenían que ver su sustento con la actividad minera, con la actividad agrícola. Hoy en día se están trasladando hacia la actividad de servicios y pues es una agenda distinta. Es un trato hacia el cliente, servicios, y tiene que ver mucho el tema de capacitación. Obviamente la modernización de pequeñas y medianas empresas, con matices de calidad, temas de sustentabilidad, hablar ya de una mercadotecnia, de poner o de presentar a la localidad de una manera integral, y certificaciones tanto en calidad de servicios, como el certificado H o el M, que tiene que ver con modernización en procesos, y el H con el manejo higiénico de alimentos, o algunos otros distintivos como el de punto limpio, que es para personal de contacto con el turista, y algunas otras certificaciones ambientales turísticas. Como ven, este programa en su operación no sólo habla de recursos públicos para infraestructuras públicas, para imagen urbana, sino que abre un abanico amplio, precisamente para atender de manera integral necesidades de la localidad y de oferta misma. Este programa hoy en día ya se identifica como uno de los programas más exitosos del gobierno federal en materia turística, porque si bien hace 11 años que inicia este programa, pues ahora sí que, como todos, de una manera incipiente, identifica la potencialidad de algunas localidades, que son las primeras que salen al mercado, pero con el paso del tiempo, al ir construyendo y fortaleciendo cada una de estas ofertas, se va ahora sí que construyendo este mosaico, esta variedad de atractivos para el que decide el viaje, que en este caso es el turista. Y hoy en día se cuenta ya con 54 localidades dentro del programa distribuidas en 28 entidades federativas del país y alcanzamos ya a identificar o se alcanzan a identificar dentro de este programa algunos síntomas de éxito. Varios de ellos tienen que ver con que la marca ya tiene valor, ya significa algo para la gente y bueno, automáticamente genera una expectativa en la conciencia de las gentes. Sabe que cuando van a visitar un pueblo mágico es una localidad que tiene una vocación turística orientada hacia el servicio. Seguramente van a encontrar los servicios básicos de hospedaje, de alimentación, de atractividad turística, que tiene pues algunos elementos de señalización, de fácil acceso y es por eso que podemos decir que esa marca poco a poco va cobrando valor. Hay un creciente interés también de muchas autoridades municipales y poblaciones en general para obtener la denominación de lo que es una localidad como pueblo mágico y a su vez tener recursos económicos precisamente para apoyar su desarrollo urbano. Hay mayor atención de autoridades locales en temas de turismo y de su oportunidad para el desarrollo económico. Hay solicitudes pues varias para que se hagan los nombramientos a diferentes localidades. Hay presión a veces de la sociedad, de empresarios, de políticos, de gobiernos mismos para participar en el programa y es así como se identifica que es un programa muy atractivo puesto que ya tiene marca, tiene valor, expone a una localidad además de todos los beneficios que puede generar hacia la comunidad misma. Y cuando me refiero a la comunidad misma, no solo me refiero al tema de empleo, de derrama económica, de beneficios mismos para ellos, sino un tema de identidad, de orgullo, de arraigo que vamos a tocar en un momento más. Les compartía que hay 54 localidades distribuidas en 28 estados de la República Mexicana. Prácticamente está ofertada una localidad Pueblo Mágico en al menos una en algún estado y prácticamente en todo el país. Hay algunas entidades federativas como Durango, como Nayarit, como Baja California y el mismo Distrito Federal que hoy en día no tienen localidades dentro del programa. Sin embargo, hay localidades candidatas que se está seguramente analizando en el gobierno federal para ser incorporadas dentro de este programa. Probablemente venga a la mente que en el Distrito Federal sería difícil encontrar una localidad candidata a Pueblo Mágico. Sin embargo, también destaco que el Distrito Federal ha generado un programa que se maneja como Barrios Mágicos. Y es así como están participando en la zona rosa, lo que es el área donde está la Basílica de Guadalupe, por mencionar algunos ejemplos, o Xochimilco dentro de este mismo programa. Barrios Mágicos. Les decía, hay síntomas de éxito, también se identifican claves para el éxito. Y para que este programa se haya identificado como un programa con síntomas de éxito, se tiene muy claro que la participación de la comunidad y de la gente ha sido un factor clave para poder instrumentar el aterrizaje de las políticas públicas en cada uno de los pueblos mágicos. Y esto, el gobierno federal principalmente ha buscado conformar un comité ciudadano pro Pueblo Mágico, que es cuando están buscando la candidatura. Y una vez que se les otorga el nombramiento, ya se crea un comité Pueblo Mágico que tiene una capacidad de decisión y de acción y de gestión que junto con la autoridad gubernamental local, pues pueden ir coincidiendo en las acciones a desarrollar. Muchas de ellas sí se hacen con recursos económicos, en muchos de los casos los maneja el ayuntamiento atendiendo necesidades muy variadas y diversas dentro de la localidad. Sin embargo, hay algunas otras acciones que tienen que ver con la participación ciudadana y en los ejemplos que compartiré con ustedes en un momento más, estaremos viendo cómo se están atendiendo pues algunos temas de la rutina diaria que tiene que ver con empleo, claro, con desarrollo económico, pero temas tan aterrizados y problemáticas, tan identificables como el graffiti, por mencionar algunos, en donde la participación conjunta de la autoridad y la comunidad han venido atendiendo y resolviendo algunos temas. De igual manera, se identifica como una clave para el éxito de este programa que aparezcan esos líderes naturales del lado de la sociedad y se monten precisamente en esta dinámica del programa. Esos líderes naturales en estas poblaciones puede ser el párroco, puede ser el dueño de la gasolinera, el dueño de los abarrotes, puede ser el maestro de la escuela, claro, el presidente municipal, claro, el empresario, el líder más prominente de la localidad y en algunos otros casos, considerando sobre todo la experiencia de los fundadores de las localidades, son gentes líderes de opinión que pueden ahora sí influir y ahora sí que permear en ese ánimo positivo para que una localidad se involucre y broten precisamente esos matices que refería hace un momento que tienen que ver con el orgullo, con el arraigo de la población y por el cariño a su localidad. Otra clave para el éxito, pues es el instrumento operativo de recursos vacunarios en crecimiento, la asistencia técnica de especialistas en el desarrollo turístico local y focalización de programas del gobierno federal que pueden ser el programa de Agenda 21, el de los programas H&M que les mencionaba hace un momento, como algunos otros programas locales o estatales que puedan sumar y apoyar esa mejor oferta, ahora sí que consolidando y fortaleciendo lo que ofrece el destino. Dentro de los beneficios generales, les he referido ya varios hasta este momento, en términos económicos, pues participaba hace un momento esa reconversión de una actividad económica, lo que es generación de empleo, plusvalía de las fincas, de los terrenos y obviamente la generación de nuevas oportunidades. En el tema social, pues se ve una comunidad más unida, un sentimiento de pertenencia y orgullo por ser parte de este programa, hay una revaloración del patrimonio cultural y una distinción de la localidad con ese valor singular que se le da en base a esa magia. Y beneficios físicos tienen que ver mucho con el tema de imagen urbana, infraestructuras, servicios y lo que son sitios de interés turísticos que les mencionaba hace un momento. Este programa viene coordinado por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, sin embargo, participan otras dependencias en un verdadero esfuerzo y ejemplo de trabajo transversal hacia el gobierno federal, en donde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, el CONACULTA, el INAH, la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Promoción Turística de México, el FONATUR y SECTUR, se han unido esfuerzos precisamente para llevar todos los beneficios a estas localidades. Y en una forma vertical, pues los gobiernos estatales se suman, participan, ahora sí que con los instrumentos de operación que manejan, al igual que las mismas localidades o los ayuntamientos locales, y es así como con la suma de todos estos esfuerzos, de todos estos programas, se va construyendo un pueblo mágico que se anticipa, será un pueblo exitoso. Para integrar alguna localidad a los pueblos mágicos, estas localidades candidatas, pues deben de cumplir con algunos requisitos que se han establecido previamente, y estos requisitos los analiza este grupo de dependencias del gobierno federal, quienes en base a la valoración de esos expedientes y las visitas en sitio, determinan si una localidad es susceptible de participar en el programa en el futuro inmediato o mediato, o se les otorgan prefactibilidades para hacer trabajos en algunas acciones específicas que marca el expediente y que se puede incorporar a participar en un futuro. La iniciativa, por lo regular, nace de los gobiernos estatales y es que se hace la propuesta al gobierno federal. Y bueno, se atienden varios temas, que hay un involucramiento en la sociedad, recordemos que es una clave del éxito, que existen instrumentos de planeación y regulación en términos de imagen urbana, de mercado semifijo y ambulante, por mencionarles algunos ejemplos, un impulso al desarrollo municipal, oferta de servicios turísticos y atractivos turísticos, que tenga un valor circular de la magia, que haya condiciones, espacios territoriales propicias para recibir al turista, que haya un impacto del turismo en la localidad y áreas de influencia y un desarrollo de las capacidades locales con temas de capacitación y asistencia técnica en temas sobre todo de naturaleza, de cultura y atención al turista. Ese compromiso de la sociedad y las autoridades locales, pues se deja ver precisamente con la conformación de los comités pro Pueblos Mágicos y el Comité Pueblo Mágico y obviamente con el compromiso sobre todo económico de la autoridad estatal y municipal. Y no dejo de lado que también hay un tema de voluntades que queda plasmado aquí como clave de éxito para poder participar en el programa. En otro apartado que refería hace un momento que tiene que ver con los instrumentos de planeación y regulación, son actividades que le corresponden y competen a la autoridad municipal y tiene que ver más que todo con que el cabildo autorice los usos de suelo, los reglamentos de imagen urbana para que ésta sea homogénea y que tenga una paleta de colores ahora sí que acorde a la naturaleza del pueblo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia también apoya y participa esta iniciativa. Un reglamento de imagen urbana y plan de manejo, el del comercio semifijo y ambulante, que si bien no se pretende eliminar esta actividad, pero sin embargo sí se pretende por mucho ordenarla. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues procurar que uno de los atractivos y un valor singular que presenta una localidad tiene que ver con sus artesanías y productos propios, no se vengan a contaminar con productos orientales o productos no legales en la oferta que se maneja en alguna de estas localidades. El impulso al desarrollo municipal pues tiene que ver con que la gestión del ayuntamiento y del gobierno estatal con los programas locales, estatales y federales se vea presente, ahora sí que con los beneficios que conlleva en temas de financiamiento a micro y pequeña empresa, en temas de mejoramientos de imagen urbana, en temas de capacitación en cuanto a mano de obra para artesanías, beneficios en cuanto a lo que es redes sanitarias, poner en valor y rescate temas de historia, por mencionarles algunos. De igual manera tiene que ver con acciones de desarrollo turístico y las acciones de desarrollo turístico pueden sobre todo verse con el tema de imagen y de infraestructura turística. Y pues en la pantalla podrán ver algunas intervenciones que se le han dado a algunos edificios en donde se ven imágenes previas a la inversión y posteriores a la inversión en donde se identifica y se rescata el matiz de la localidad, pero puesto en valor. De igual manera contar con servicios y atractivos turísticos diferenciados sobre todo que ahora sí que garanticen ese potencial de comercialización, esto es que haya un guía de turista, que haya información de a dónde dirigirse y qué hacer y que tengan elementos de asistencia y seguridad en estas localidades. Por mucho, de igual manera, como se procura ir sumando al programa Pueblos Mágicos, cada localidad aporta lo que ellos tienen. En Tequila, Jalisco es muy claro que lo que aportan pues es precisamente el agave o el maguey, y el tequila mismo, y bueno, en algunas otras localidades pueden poner en valor sus fiestas, su naturaleza, su entorno, por mencionar algunos ejemplos. El tema del espacio territorial, en cuanto a condición se refiere, es muy importante, y es por eso que el tema de accesibilidad es uno de los elementos importantes para poder garantizar esa factibilidad de comercialización. El mismo producto turístico, esto es para que el turista llegue y tenga cosas que hacer, de igual manera es uno de los valores que se identifica y se valora al momento de nombrar a los pueblos mágicos. Y sobre todo, que se pueda tener una transformación en cuanto a la actividad. Esto es que haya un impacto en la actividad turística, y me refiero en términos económicos, pero también en tema de apreciación cultural, en cuanto al turismo mismo. Y esto tiene que ver pues con elementos de valoración y de evaluación del monitoreo mismo, de cómo se ha comportado el turismo en la localidad, y el impacto en esta misma. Y por último, lo que es el desarrollo de esas capacidades locales, que tiene que ver sobre todo con la asistencia técnica y capacitación, y talleres mismos a servidores turísticos y a la población en general, para mostrarle las oportunidades mismas que se pudieran estar presentando al participar en el programa, y para incrementar temas de competitividad y calidad en el servicio. Les decía, los pueblos mágicos se van construyendo poco a poco, y en el tiempo, invirtiendo recursos públicos, es como se apoyan proyectos de imagen urbana, de infraestructura turística, o en algunos casos proyectos detonadores, que puedan generar nuevas oportunidades para captar inversión privada, que es a final de cuentas la que genera riqueza, la que genera empleo. A lo largo de la operación de este programa, el gobierno federal, tan solo a través de la Secretaría de Turismo, entendemos que ha aportado aproximadamente mil millones de pesos, y con esta concurrencia de recursos entre los gobiernos estatales y municipales, se ha podido realizar obra y acciones en estos 11 años, por poco más de los 2.350 millones de pesos. Es una cantidad nada despreciable, sobre todo si anticipamos que este recurso se aplica en pequeñas localidades, en donde este recurso puede transformar de un año a otro, la imagen misma y mucho más atractiva de la localidad. Me voy a estar refiriendo a continuación a algunos ejemplos. Les decía e insisto, los pueblos mágicos no se hacen de la noche a la mañana, se van construyendo en el tiempo. Y aquí es donde les presento una imagen de lo que es Huasca de Ocampo en Hidalgo, en donde ahí se logró trabajar mucho en el reordenamiento del mercado semifijo y la recuperación de espacios naturales. Ahí vemos, pues ahora sí que el bosque de las truchas en San Miguel Regla, en donde se hicieron algunos encaminamientos, algunos andadores, precisamente para poder exponer en mucho el tema de naturaleza. Y ahí se ven algunas imágenes con esa reforestación, esa transformación de ese bosque mismo. Aquí se ven imágenes de lo que es un mercado que se financió también con recurso público para reordenar precisamente ese tema del mercado semifijo que presentaba una oferta y condiciones pues no del todo atractivas dentro de una localidad perteneciente al programa Pueblos Mágicos. De esa manera es que en prismas basálticos se presenta una oferta mucho más digna y mucho más atractiva al turista que al mismo tiempo le da beneficios al dueño de este servicio al recibir financiamientos de la Secretaría de Economía o de fondos de fomento locales para poder financiar sus iniciativas complementados con temas de capacitación y de esa manera poder, pues ahora sí que incrementar sus ventas y generarle beneficios a su familia o generar empleos para algunos otros locales. Tapalpa en Jalisco es otro ejemplo interesante en donde ahí la modernidad alcanzó algunos elementos emblemáticos y patrimonio edificado de la localidad. Precisamente donde está su iglesia en algún momento se construyeron algunos arcos decorativos que venían a romper precisamente la atractividad misma de ese patrimonio edificado. Al incorporarse al programa, esa modernidad se deja de lado, se destruyen los arcos, se rehabilita precisamente ese espacio público y las escalinatas y de nueva cuenta se rescata ahora sí que ese valor especial edificado de la localidad que es uno de los atractivos principales. La Plaza Sírica de igual manera son algunas actuaciones y algunas intervenciones que hacen que hoy en día Tapalpa sea uno de los pueblos mágicos modelo del país. Al ir generando nueva oferta turística, nuevos servicios turísticos se ha logrado que el visitante, pues ahora sí que pernocte en la localidad genere mayor derrama al contratar servicios de hospedaje y es por eso que también se empezó a trabajar ya en iluminación precisamente para generar atractividad en los paseos nocturnos. En las imágenes se identifican algunas fotografías con la iglesia iluminada y algunos encaminamientos. Pascuaro en Michoacán, de igual manera es otra de las localidades con gran riqueza histórica, cultural y en todos los casos, de todos los pueblos mágicos me quiero referir a su gente, esas manos artesanas, ese gusto por los sabores, por los olores que se presentan en cada uno de los pueblos mágicos, pues se hace ahora sí que importante para la toma de decisiones y atractivo para visitar y hacer turismo en México. Aquí en Pascuaro se puede identificar acciones de imagen urbana y tipografía en lo que es ese abanico de la paleta de colores y lo que es el tipo de letra que se está unificando para que incluso servicios de médicos, de hotelería, de gastronomía, de campañas políticas, por mencionarles algunas, pues ahora sí que se vayan incorporando a esa reglamentación y hagan que la localidad a simple vista se haga mucho más atractiva al percibir orden, limpieza y disciplina. Esto hace precisamente que el turista se sienta mucho más cómodo de visitar no sólo una localidad, sino vivir una experiencia en sí misma. Tepozotlán, en el Estado de México, es otro ejemplo de los trabajos que tiene que ver con remozamientos, sobre todo lo que es su explanada o su plancha principal en el centro de la localidad que hace precisamente estadías mucho más placenteras y cómodas. Aquí vemos algunos edificios en donde se intervino con recurso público y se identifica una transformación suficiente para cambiar giros de negocios y precisamente poderlo ofertar como servicios hacia el turista. Esto, insisto, pues puede generar mayor atractividad, mayor visitante, mayor turismo y obviamente oportunidades para nuevos negocios en la localidad. En Mazamitla, Mazamitla es un pueblo mágico que se ubica también en el occidente mexicano, esto es en Jalisco, ahí se realizaron acciones sobre todo en los accesos y me refiero en cómo el turista podía llegar a la localidad. Hay una rehabilitación de un tramo carretero muy importante, esto se hizo de igual manera con recurso público, con mezclas entre recursos federales y estatales, en donde facilita y da seguridad precisamente al visitante al momento de hacer los recorridos carreteros, con señalizaciones, con guarniciones, ahora sí que con líneas que delimitan los sentidos de las vialidades y obviamente trayectos mucho más cómodos en los umbrales de acceso a la localidad, con lo que es el alumbrado público, con lo que son ahora sí que las guardias y los elementos que distribuyen los accesos, por mencionarles algunos ejemplos. En Comala, esto es en el estado de Colima, de igual manera ahí se trabajó en mucho en lo que fue un tema de imagen urbana y en esta localidad que hace algunos años se le catalogó como el pueblo blanco de América empezó a perder en algún momento esa característica que al incorporarse al programa Pueblos Mágicos empieza a rescatar con un tema de fachadas, de pinturas, de espacios públicos, de accesos, en donde, bueno, esta localidad recientemente fue galardonada por el gobierno federal como el pueblo mágico de mayor éxito en la República Mexicana y bueno, ahí vemos algunas partes de las intervenciones que lograron transformar a la localidad para que tuviera tal reconocimiento. Y Guamantla, que es otro de los ejemplos últimos que quiero presentar a ustedes, tradicionales por sus tapetes en momentos de fiesta, pues ahora sí que ahí se trabajó por parte del gobierno federal mucho en lo que fue desarrollo de producto, en lo que son fiestas, en lo que son tradiciones, en lo que son los museos y aquí pues hoy en día un visitante puede, además de apreciar esa imagen urbana, pues visitar, pues ahora sí que museos muy particulares donde hay vestimenta precisamente eclesiástica o de algunos santos de la localidad, está el Museo Taurino, está el Museo del Títere que ha caracterizado esta localidad, por mencionarles algunos ejemplos de las acciones que se han venido desarrollando precisamente para mejorar y potenciar la oferta turística que presenta cada una de estas localidades. Por mucho yo quiero rescatar en este paseo que hicimos desde cómo se establece una política pública, algunas estrategias de aterrizaje, de trabajo coordinado con los gobiernos y con las comunidades, de cómo los pueblos mágicos se vienen construyendo en el tiempo, no sólo con dinero, aunque sí es importante, sino también con la participación de su gente. Cómo ha venido evolucionando el programa a través del tiempo hasta ir ganando un reconocimiento de su marca. Pues sí, quiero ir aterrizando en algunas reflexiones, sobre todo de hacia dónde se anticipa que pueda ir este programa. La magia de los pueblos de México es vasta, podemos hablar de 2.500 localidades mágicas en el país, sin embargo, desde una óptica turística no sería posible que todas las localidades tuvieran esta misma característica. Entonces, pues sí se anticipa que complementando que en cada entidad federativa exista al menos un pueblo mágico, se pueda ya empezar a clasificar el grado de avance de estas. A lo mejor, así como en la clasificación hotelera están de 5 estrellas y de 4 estrellas, en algún momento se puede hacer una clasificación en base a los servicios que ofrece, a la capacidad de carga o de recepción de turistas que se tenga, en base al grado de madurez, en base a la oferta turística misma que tenga alguno de estas localidades. Es así como se pudiera anticipar que el programa pudiera encontrar algún espacio adicional para incorporar algunas otras localidades. Y bueno, después de este caso de éxito, seguramente como política pública para diversificar la oferta de productos, servicios y mercado, se estarán atendiendo algunos otros o abriendo algunos otros programas, ahora sí que rescatando experiencias de este programa Pueblos Mágicos. Aquí por mucho destacar que la gente, la participación de la gente, ha sido el elemento clave de mayor, ahora sí que aportación para el éxito del programa y la diversificación precisamente de la oferta turística, ahora sí que en este matiz que da cada localidad, es lo que le hace cada vez mucho más atractivo. Simplemente para cerrar, hago algunas analogías, algunas reflexiones, en relación ya a una marca propiamente que se llama Pueblos Mágicos. La marca Pueblos Mágicos ha cobrado especial atención, especial interés y valor, y hago un símil precisamente con lo que es el tema de la generación de expectativas en relación a un tema de hospedajes. Comentaba hace un momento que cuando un turista decide ir a un pueblo mágico, ya genera una expectativa automáticamente y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos vamos a hospedar en un hotel de bandera, en alguna localidad a donde nunca hemos ido, sea o no sea Pueblo Mágico, pero automáticamente con esa bandera automáticamente identificamos la calidad del servicio, generamos una expectativa, incluso en algunos casos hasta el recurso que vamos a desembolsar. De igual manera en el tema Pueblos Mágicos la gente ya genera una expectativa y anticipa obtener cuando menos cubierto en ese valor de expectativa al 100% la misma. Y bueno, con el interés de seguir conservando la calidad de la marca, es que ya hoy en día no sólo hay otorgamientos de nombramientos de Pueblo Mágico, sino que al hacer esas revisiones periódicas por parte del gobierno federal o de las mismas comunidades, es que ya se están manejando amonestaciones para algunas localidades con la posibilidad incluso de expulsar algunas del programa que no estén cumpliendo. Y bueno, es así como se ha procurado por mucho garantizar el valor de la marca, sin dejar de lado que cada una de ellas aporta algo y sería muy lamentable precisamente que quedaran fuera del programa. Anticipando que no sucederá esto, es que sí anticipamos que habrá mucha participación de la autoridad local y de la comunidad misma por emprender acciones para seguir manteniendo ese orgullo y ese arraigo de toda la comunidad para seguir participando en el programa y tener los beneficios muchos que les ofrece este. En términos generales, ese es un paseo que hacemos por lo que es los diferentes o algunos varios Pueblos Mágicos de México, del programa en sí. Y no me resta más que compartirles e insistirles que la participación de la gente y sobre todo de sus líderes, como es, insisto, el párroco, el presidente municipal, el maestro, por mencionar algunos, son parte importante para que se puedan atender los diferentes temas de una localidad. Refería hace un momento el tema del graffiti, a veces la misma autoridad local no lo puede atender del todo, pero el involucramiento de la comunidad, de los vecinos, de la sociedad misma, identifica perfectamente bien quiénes son las personas que pueden estar participando al respecto y cómo poderlo atender. De igual manera, trabajar en un tema de sustentabilidad y no desde el punto de vista ambiental solamente, sino desde el punto de vista turístico, es importante. Y el estar monitoreando y atendiendo estos temas es de suma importancia para lograr hablar de un turismo sustentable. El turista en algún momento puede transgredir las culturas y la idiosincrasia y costumbres propias de un pueblo. Los tumultos o multitudes, de igual manera, pueden venir a transgredir la paz y la tranquilidad de algunas localidades. Es por eso que es importante que haya un trabajo coordinado conjunto para saber qué tipo de oferta se va a tener. Si se va a ofrecer un platillo en 50 pesos o en 200 pesos, va a hablar mucho precisamente del tipo de turista que llegará, así como el número de visitantes que tendrá esa localidad. Y de igual manera las capacidades de carga para atender, pues ahora sí que temas de acceso, de vialidades, de estacionamientos y de esa manera lograr verdaderamente la sustentabilidad, no solo desde el punto de vista ambiental, sino en un espectro general. Con esto yo concluyo mi participación. Ahora sí que invitando por mucho al espíritu emprendedor de estudiantes de universidades y público en general, a la academia, igual invitarlos a que se involucren un tanto más, por supuesto que puede ser un extraordinario caso para medición de impactos, de evaluación del desempeño de estas localidades, de un programa en donde se han invertido recursos nada despreciables. Y bueno, de igual manera para que las localidades mismas sigan dando testimonio del beneficio que un programa de diversificación turística, que como política pública se ha venido manejando orquestados del gobierno federal, ha traído esos beneficios que aterrizan precisamente en el beneficio de las gentes con mayores empleos y mayores beneficios económicos para la sociedad misma. Muchísimas gracias, Ani. Bueno, le damos las gracias al licenciado Pedro Delgado Beltrán por su participación y el apoyo mostrado para hacer posible el desarrollo de este ciclo de videoconferencias y a todos los asistentes en cada una de las salas, así como al SUPROMED y al Sistema Nacional de Educación a Distancia, a los ingenieros Carlos, Manuel, Edgar, Mondragón, Ramón, por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión. Se despide de ustedes a Ana Victoria Castillo y Baltazar, recordándoles que podrán ingresar al sitio de este ciclo de videoconferencias que aparece en esta última presentación. De cualquier manera, se las recuerdo, es calendarización de todo el ciclo de videoconferencias. Además, encontrarán un apartado de foros en donde podrán hacer comentarios, dudas o platicar experiencias acerca de cada uno de los pueblos mágicos. Hasta pronto y que tengan buen día. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.